Si alguien era importante en la boda de Michelle Salas, obviamente era Silvia Pasquel, su abuela, pues resulta que no llegó. Y todo el mundo decía, pero ¿qué fue lo que pasó? Habían dicho que porque no le habían dado cuarto en la hacienda, ¿no? Que porque se enojó. No es cierto. Silvia tuvo una desgracia, se cayó en Turquía entrando a una mezquita, se fracturó una pierna, se golpeó todo el cuerpo y hasta la fecha está internada en un hospital. Y aquí les vamos a mostrar todas las imágenes. A la una, en Ventaneando.